Bueno, y acá nos poníamos a tomar el colectivo para ir hacia Quito. Estábamos parando acá en un lugar en lo de Wilson, que nos dejó alojarnos unos días en su casa, en su freno, con el motorhome. Y bueno, ahí vamos el colectivo. Llamó bastante la atención este sistema de cobranza que tienen. El chofer y una persona que iba cobrando a medida que iban subiendo los pasajeros. Sin boletos, sin nada, simplemente le cobraba y con eso subía hacia el colectivo. Bueno, y acá llegábamos al centro. Después de tomar dos colectivos más. A una estación muy linda, muy moderna. Y acá ya nos encontrábamos en cercanías de la plaza principal. Que venía a ser como el centro histórico, o plaza de armas, según qué país le llaman de esa manera. Creo que acá es el centro histórico. Y bueno, lo primero que te encontrás es con unas grandes iglesias. Hay varias. En tres o cuatro cuadras, a la redonda, hay tres o cuatro iglesias. Todas católicas, pero en el quinto formato de construcción. Muy lindas, muy bien cuidadas. Toda la zona esta está muy bien arreglada. La han restaurado y la están preservando muy bien. Ahí está en el centro de la plaza. Es un monumento a la libertad. Y bueno, después seguíamos recorriendo esta capital de Quito. Banco de Pichichas. Más adelante también está... hay una basílica muy grande. Que ahí la fuimos también a pasar y recorrer. No pudimos entrar. Estaba cerrada en ese momento. Pero se puede acceder a ella. Pero bueno, allá afuera se ve que es muy grande. Ya de acá, de este lugar, se ve al fondo en una parte de la altura. Debe estar unas 15 cuadras de acá del centro. Y se ve grande. Así que ya la vamos a apreciar cuando estemos ahí en ese lugar. Y acá seguíamos visitando otras iglesias que les comentaba que hay ahí en el mismo lugar. Y entramos a casi todas. Creo que eran tres. Una decoración muy importante. ¡Esperna! ¡Vamos a acompañar! ¡Vamos a acompañar! ¡Vamos a acompañar! ¡Vamos a acompañar! Bueno, y acá subíamos a una de las iglesias, a la parte de la cúpula, donde se puede apreciar toda la plaza y parte de la ciudad. Y allá al fondo las dos torres de la basílica que se veían. Muy linda, muy linda la vista. Ahí hay imágenes de la plaza y de alrededor de la plaza. Para que la puedan apreciar un poco más detenidamente. La verdad que muy linda ciudad. Me gustó mucho, da para quedarse varios días y recorrer. Allá al fondo se ve la basílica. Pero bueno, nosotros tuvimos dos o tres días nada más. Así que pudimos disfrutar lo que pudimos esos tres días. Muy buena vista de ese lugar. Bueno, acá otro edificio alrededor de lo que es el centro histórico. Todo muy bien conservado. La verdad que está muy bueno. Otra iglesia más en su interior. Y esto también nos llamó la atención, que parecía que era el helado. Pero es como una crema que, bueno, no se derrite. Y te lo servían ahí al instante. Mucha gente vendiendo. Y ahí era la basílica. Llegábamos a ese lugar. Impresionante lo grande. La verdad que me llama mucho la atención. Se veía de allá abajo. Muy linda construcción. Es muy grande. Gigantesca. Muchas... Ahí se veía un colegio de la Salle. Está enfrente. Grande, muy grande. Está emplazado en este lugar maravilloso. Porque tenés una vista de todo el cordón serrano, o sierras, o montañas, a los costados, ¿no? Estos son baños públicos. Están acá también, alrededor de la plaza. La verdad que muy... Muy pintoresca la esta ciudad. Bueno, ahí los dejo con unas... Con otras imágenes. Otros videos para que puedan... Disfrutar de esta ciudad. Algo, ¿no? No todo. Una parte nada más. De lo que es Quito. Y acá era el otro día. Nos íbamos a un... A un shopping. Que está antes de llegar a la ciudad. Está todo unido. Ya es toda una gran ciudad. Aunque tiene el distinto nombre a los pueblos. Y bueno. Hacíamos una recorrida, una visita ahí al shopping. También muy lindo. Muy grande. Gran variedad de cosas. Esto llamó la atención. Una lámpara colgante. De vitrol. De vidrios. Muy linda. Mucho negocio. Dulces, comidas. Patio de comida muy lindo. Esto era... Había dos. Este era abajo. Patio de comida y cafetería. Y confitería. Y arriba ya lo que es comida, ¿no? De hamburguesa. Mucho pollo. Comen mucho pollo la gente. Por todos lados te venden pollo. Y un supermercado también. Adentro del shopping. Es un punto máximo. Bueno, y acá terminamos con el video. De esta ciudad maravillosa de Quito. Y bueno, agradecer a Wilson Jiménez que nos alojó tres días ahí en su casa. Para poder disfrutar de esta ciudad. Así que bueno, ahí lo dejo con estas imágenes. Y una foto con el amigo Wilson. Chau, chau. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!